Bueno, hoy en la tarde el Parque de la Ciudad de San Isidro del General se llenó de presentaciones artísticas de parte de jóvenes talentos del Cantón, una actividad que fue organizada por la Municipalidad de Pérez Celedón. ¿Qué dijeron precisamente algunos invitados? Escuchemos. Nosotros somos representantes de la Iglesia La Luz del Mundo, pues venimos dos grupos de la Iglesia, pues venimos un coro de niños y un grupo que se llama Cameratas en ahí, que somos un grupo de músicos que nos hemos reunido para dar alabanzas y cantar bien, chicos, en este día. Y agradecer a la Municipalidad por tomarnos en cuenta, a pesar de que venimos empezando y todo, gracias a Dios nos tomaron en cuenta para venir a bailar ahorita acá. Y, digamos, vamos a bailar tres presentaciones en grupo, hoy vinimos poquitos también, el grupo es un poquitico más grande, solo que venimos un poco menos porque algunos trabajan y por horario no pueden. ¿Qué tipo de baile hacen? Más que todo baile popular, salsa, bachata, swing, bolero, en todo eso. ¿Cuál era el fin? Lo dice uno de los funcionarios municipales, Jorge Hernández. Bueno, es una serie de actividades que hicimos programar como parte de las festividades de fin de año, promovidas tanto por la alcaldía como por la vicealcaldía. Es darle un matiz más de entretenimiento familiar, desde ese enfoque familiar, donde toda la comunidad generaña que anda en estos momentos, que nos trajimos de las compras de Navidad, puedan también buscar un poco de entretenimiento aquí en el parque. De esta manera quienes pasaron esta tarde de jueves por el parque, pues también disfrutaron del talento, sacaron un momentico de ese ocupado tiempo y ajetreado en las compras, porque ya estamos prácticamente a días de Navidad, y disfrutaron de todas estas presentaciones artísticas.